Me estuve junto con mi y la papá, el amor querido y el palacio que mamaba. Me enteró con la risa y me costó para tu mamá, y me llevaba a mandar los dulces de tu palata, cuando me decía que hicieron que con amor me amabas. Me enteró con la risa y me costó para tu mamá, y me llevaba a mandar los dulces de tu palata, cuando me decía que hicieron que con amor me amabas. La risa y me costó para tu mamá. Y que lo hago con el grito, como hermosas en el pecho de los huecos que me daba. Me des cruzó con la voz de tu torcita y tu mirada, que decía que te quisiera y que nunca te olvidara, que tu amor para mi oscura como las militas de atrás. Me des cruzó con la voz de tu torcita y tu mirada, que le decía que me hiciera y que nunca te olvidara, que tu amor para mi oscura como las militas de atrás. ¡Muchísimas gracias! Vamos a regalar un buen reemplazo, no sé si nos va a regalar lo que ustedes se pueden dar con la ruta. Arianna Díaz de la Tierra de las Arruñas, que venía haciendo un gran trabajo con muchísimas ganas, con muchísimos ánimos de llegar a la ocupación de cada uno de ustedes, y preparándole ya su primera producción geográfica. Gracias, hermano. Ok, carajito maestro, vamos a poner el tome que ya estamos casi finalizando. Todavía, eso lo vamos a cantar todos, ahorita. Estamos poniendo el tome que ahorita, hacemos ese tema que ya viene en el comunio, que se almacen mañana, ahorita medio. Gracias, muchachos por ahí. Saludos, muchachos, de silencio de pasión de Venezuela, trabajando con los caminos de Liana, como debe ser. Como debe ser. ¡Palo, coño! ¡Arianna! De la Quierma de la Vida, que voy a traer una con los Pondos Ángeles. Para Peggy con cariño. Gracias por tu apoyo. Ariana, también hay que comprometir por ahí con la Asociación del Toledo de los Pondos Ángeles. No le direé como para. Para que no lo sea, pero ella también es una mujer del caballo. Y ella también, el mundo de los Pondos Puyados. Y Peggy me está diciendo que quiere traerse una en el equipo de los Pondos Ángeles. ¿Está listo? Ya las he firmado ya Ahí Ok Estamos casi listos Estamos casi listos ¿Tenés alguno para la produja? ¡No! ¿Cuál es el link? ¿Cuál es el link? Gracias por ver el video Tenemos entrevistas metílicas ahí Saca para ese video porque también hay algo Muchísimas gracias a ustedes ¡No se vengan a ver! ¡No se vengan a ver! ¡A los vientos del país! ¡Entonces, todo va a ganar! ¡Vamos! ¡Tocados maestros! ¡Vamos! ¡No se vengan a ver! ¡eeeeee! ¿No se vengan a ver con ellos ¡Tocados maestros! ¿Tocados maestros fuerzas? Para el otro lugar Y en mi casa Están nuestros buseses Esto trasfiro La calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!